Gracias por reunirte conmigo Dijo Ayani, Joya asintió con cortesía Supongo que quieres que ayude a los planeswalkers de los que me hablaste Se encontraban en el puente recién construido del viento ligero, situado en la popa del barco celeste Las amplias ventanas que se extendían por las paredes ofrecían una vista magnífica del cielo matutino de Bogardan El campamento de los trabajadores, la playa y el resto de la caleta La tripulación estaba encubierta, donde Tiana y Arbat ayudaban a Shanna y Raph a subir a bordo el resto de los suministros para guardarlos en la bodega La súbita llegada de Ayani había causado cierta confusión, incluso para la gente acostumbrada a la magia Resultaba sorprendente ver aparecer de la nada a un humanoide enorme, musculoso, cubierto de pelaje blanco y con la cabeza de un felino tuerto Por suerte, la mayoría del equipo de restauración ya había embarcado en el buque de apoyo para regresar a casa Hadi, Tien y los pocos que quedaban en la playa para despedirse de Joira ya estaban acostumbrados a los sucesos extraños Joira solo se había encontrado con Ayani en una breve ocasión, en la que él había revelado ser un planeswalker y le había pedido ayuda Habían acordado volver a verse en aquel lugar, pero a Joira le hubiera gustado llegar con antelación suficiente para reencontrarse antes con el viento ligero Ahora tenía que obligarse a permanecer centrada en la conversación Cuando en realidad quería pasar las manos por la nueva madera lisa de la consola de navegación Bajar por la escalerilla del puente e ir a examinar los motores reconstruidos Y explorar el laberinto de camarotes, las salas comunes y la cocina La semilla de molimo había vestido los huesos del barco celeste, con una estructura que parecía totalmente distinta, a la par que conmovedoramente familiar Así es, debemos reunirnos con ellos Continuó Ayani, estaba centrado en sus propias preocupaciones y no parecía darse cuenta de que Joira estaba distraída Fuera lo que fuese a decir, daba la impresión de que se sentía reacio a hacerlo Pero antes, debo preguntarte algo ¿Sabías que el planeswalker conocido como Cairn fue hallado y rescatado de las garras de los pirexianos? ¿Y que ha regresado a Dominaria? No, no tenía ni... ¿Estás seguro de eso? Un torrente, de sorpresa y alivio, le aceleraron el corazón Ayani lo confirmó con un leve asentimiento Joira se giró y se tapó el rostro, que era intimidad para su arrebato de emociones Su búho mecánico se le posó en un hombro y gorgojeo con inquietud Atraído por la repentina agitación de su creadora Estoy bien Le dijo antes de hacerlo salir por la escotilla con otro pensamiento y enviarlo a la cubierta del viento ligero Respiró hondo y se volvió hacia Ayani con intención de preguntarle dónde estaba Cairn Las facciones de Leonino eran tan singulares que resultaba difícil interpretar sus expresiones Pero el desaliento de su mirada era evidente Las preguntas de Joira cambiaron ¿Algo va mal? ¿Cairn está herido? No, no herido Ayani titubeó por un momento ¿También conocías al Plinswalker Benzer? Sí Joira se dio cuenta de que Ayani había hablado en pasado y sintió un nudo en la garganta Por favor, dime qué les ocurrió Ayani soltó un largo suspiro Benzer sacrificó su chispa para salvar a Cairn Pero el propio Benzer no sobrevivió Joira se dio la vuelta y caminó hacia el soporte de la brújula pasándose una mano por el pelo No quería creérselo, pero aquella era exactamente la clase de decisión que Benzer tomaría Tras el arrebato de alivio por Cairn, aquella revelación supuso un revés de tristeza Benzer había sido un poco mayor que Raph cuando se conocieron Lo había querido como un amigo, aunque él había sentido algo más por ella De espaldas a Yani le preguntó ¿Esa es la razón por la que Cairn no ha venido a verme? No lo sé, pero me parece una suposición natural Tengo que encontrarlo Pensó Joira Cairn también era amigo de ella Y ambos compartían el dolor por la pérdida de Benzer Se frotó los ojos Antes había otros asuntos con los que lidiar ¿Y los pirexianos? Preguntó ella Un plano entero cayó bajo su control Pero están contenidos ahí Ningún otro mundo debería hallarse en peligro La convicción de Ayani era reconfortante Joira quería hacer más preguntas Pero oyó que Tiana la llamaba desde cubierta El viento ligero estaba listo para zarpar Y Joira no quería perder ni un instante más La misión que les aguardaba sería una distracción bien recibida Pasó las manos por la consola de navegación Y se centró en el presente Gracias por traerme estas noticias Seguro que no ha sido una carga fácil de llevar Y ahora vayamos en busca de tus amigos ¿De acuerdo? Ayani asintió con amabilidad Había reconocido el vacío en la sonrisa de Joira Y su deseo de privacidad Las puertas de ciudad de Benalia Eran impresionantes Construidas con vitrales mágicos benalitas Que resplandecían bajo el sol de la mañana Tenían la altura de un edificio de cuatro plantas Y estaban alojadas en una imponente muralla de piedra gris Coronada con torres y arcos estrechos Gideon habría apreciado mejor las vistas Si la entrada no hubiera estado bloqueada en ese momento Una docena de ángeles de batalla Se habían desplegado a lo ancho del camino Para detener no solo al grupo de Gideon Sino a todos los carruajes y viajeros Que intentaban pasar dando un rodeo Gideon iba a caballo Y no se molestó en desmontar Detrás de él venían Liliana Y un pelotón de soldados de Rael Tampoco se molestó en disimular su tono irónico Cuando preguntó a los ángeles ¿Hay algún problema? Soy Lira Porta Alba Comandante de los ángeles de Serra Se presentó la líder del grupo Tu compañera Y he de a magia de muerte y no le permitiremos entrar en la ciudad Ah, por favor Murmuró Liliana con repugnancia Gideon tomó aire para calmarse No era el momento de tener una confrontación Sobre todo con gente que debería ser su aliada Como ves, viajamos con soldados de Benalia Empezó a decir Ellos y tú sois bienvenidos Lo interrumpió Lira La nigromante, no Gideon no estaba de humor para aquello Habían recorrido un largo camino hasta allí Y sabía que los mensajeros Aben de Rael Ya habían llevado noticias sobre la batalla La nigromante Es una cazadora de demonios Ya acabó con tres Y fue la clave para derrotar a la cábala en cáligo Hemos venido para matar a Belzenlok ¿Por qué le cuentas nuestros planes a todo el mundo? Intervino Liliana exasperada Ya puestos, ¿por qué no gritas un poco más alto? Seguro que algún sectario de los alrededores Aún no te ha oído No se los estoy contando a todo el mundo Sino a la comandante de la iglesia de Serra Contestó Gideon Tensando la mandíbula y señalando a Lira Es esa, la de las alas No intentes parecer sarcástico Porque no se te da muy bien Dijo Liliana Y que ese ángel sea una comandante No significa que puedas fiarte de ella ¿Cómo es posible que hayas sobrevivido tanto tiempo Y sigas siendo tan ingenuo? Las fuerzas de la iglesia de Serra Confiaron en nosotros en cáligo Y te ayudaron con tu peculiar problema Lo mínimo que podemos hacer Es corresponder el gesto Además Eso no es lo mínimo que podemos hacer Además Belzenlok ya sabe que estamos aquí Lira observó a Gideon y a Liliana Enarcando una ceja Entonces Tiago se adelantó a ellos Y entregó al ángel un paquete doblado Comandante Porta Alba Esta carta es de Rael Ángel de batalla de Cáligo En ella expresa su apoyo a la nigromante Liliana Lira aceptó el paquete y lo abrió ¿Han discutido de este modo durante el trayecto desde Cáligo? Preguntó el ángel Sí comandante Todo el camino Respondió Tiago con un suspiro Lira examinó la carta Y tras un largo momento Aceptó a regañadientes Muy bien Tenéis permiso para entrar en la ciudad Vaya un millar de gracias Empezó a decir Liliana rebosante de sarcasmo Pero Lira Batió las alas con fuerza Y se marchó volando Los demás ángeles la siguieron Y la agitación del aire Revolvió el pelo de Gideon E hizo que su caballo se encabritara Mientras Liliana farfullaba groserías Gideon tan solo sintió alivio Por haberse librado del obstáculo Se acercó a Tiago para pedirle consejo Tenemos que ir a un lugar elevado Como la cima de una torre ¿Puedes sugerirnos algún sitio? Sí Con eso sí que puedo ayudarte Respondió él Había banderas blancas ondeando por todas partes Y el grupo cruzó una plaza decorada Con estatuas de héroes venalitas Que llevaban armaduras chapadas en oro Habiendo venido de la ciénaga Resultaba agradable cabalgar Por una ciudad viva, bulliciosa y energética Llena de civiles humanos Y aven que hacían una vida normal También se veían soldados y caballeros Algunos de los cuales Incluso montaban en pegazos por las calles Pero estaba claro que ciudad de Benalia Aunque estuviera bien defendida No se encontraba bajo asedio Todavía Pensó Gideon Odiaría ver aquel lugar Y las poblaciones prósperas de la campiña En el mismo estado que la región de Cáligo Tiago hizo algunos trámites Para que les permitieran esperar En lo alto de una atalaya de la guarnición venalita Dotada con una plataforma de aterrizaje Para facilitar el acceso a Ángeles y Aven Gideon solo le había dicho Que debían esperar a un amigo Pero aquello no extrañó a Tiago Que parecía acostumbrado Al ir y venir de guerreros alados Gideon le dio las gracias Y el soldado respondió Es lo mínimo que puedo hacer Después de que nos ayudaras en Cáligo De que los dos nos ayudaran en Cáligo Buena suerte Gideon lanzó una mirada a Liliana Para ver su reacción al comentario Pero la nigromante Ya le había dado la espalda Y se dirigía a sentarse En un banco de piedra Junto a la plataforma Durante el viaje a Ciudad de Benalia Se había preocupado por ella Liliana seguía sin hablar sobre su hermano Y tal vez no fuera consciente De que Gideon Había escuchado las últimas palabras de Yosu El velo de cadenas Le había pasado factura Y había drenado sus fuerzas Pero habían tenido que emprender el viaje Casi de inmediato Cuando fue a sentarse a su lado Liliana le hizo una pregunta ¿Por qué querría a Yanni Que nos encontrásemos en un lugar elevado? Gideon apoyó la espalda en la pared Y relajó su hombro A un dolorido No lo sé Pero estoy seguro Que tiene un buen motivo Y yo estoy segura De que es un motivo pretencioso Esperaron tanto Que Liliana se adormeció Al cabo de un rato Gideon se levantó Al ver llegar volando A un animalito dorado Que parecía un ave mensajera Cuando la criatura aterrizó En el parapeto Se dio cuenta De que era un búho mecánico Oh Parece una máquina Bastante compleja Comentó Liliana Con un bostezo Antes de ponerse de pie Igual que esa Añadió Gideon Mientras un enorme barco celeste Descendía hacia ellos La discusión comenzó En cuanto embarcaron En el viento ligero Y subieron la escalerilla Que conducía Al espacioso puente del barco La sección delantera Donde se encontraba El timón y la brújula Estaba dominada Por un ventanal Que ofrecía Una vista espectacular De Ciudad de Benalia A Yanni Apenas les dio tiempo Para conocer A la Capitana Yoira Shana Sisei Y Raph Kapashen Antes de hacerle A Gideon La pregunta clave ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no han venido Con ustedes? Gideon Se vio obligado A darle una larga E incómoda explicación Entre tanto Liliana escuchaba En silencio Apretando los dientes Todo lo que pudo A una parte de ella Que había enterrado Tiempo atrás La que recordaba Que era una hija De la casa vez Aquel relato Le pareció Muy grosero E irrespetuoso Además Y a Yanni Y a Yanni Era un objetivo Mucho mejor Gromante A ti Y a tus demonios Liliana Para Intervino Gideon Y escucha A Yanni La decisión fue mía Y asumo las consecuencias El leonino Se volvió Hacia Gideon Con exasperación En su ojo Sin embargo Su voz Seguía teniendo La misma calma Irritante Asumir las consecuencias Es admirable Pero el mal Está hecho en Amonkhet Y no hay modo De enmendarlo Eso es indiscutible Admitió Gideon Liliana estaba furiosa Pero al menos Gideon blandía Su calma Contra A Yanni Tal vez Pudieran transmitirse Más dolor que furia El uno al otro Hasta convertirse Mutuamente En piedra Allí mismo No estaría mal Pensó Liliana Que empezó a plantearse Cómo conseguirlo de verdad Al menos En el caso de A Yanni Gideon continuó Pero fracasamos En Amonkhet Porque Liliana Seguía incapacitada Por su pacto demoníaco Una vez que matemos A Belzenlock Tendrá la libertad Para usar todo su poder Contra Nicole Bolas No Deben escucharme Y no perder el tiempo Insistió A Yanni Librar a Dominaria De Belzenlock Es una pérdida de tiempo Espetó Liliana Yo no he dicho eso Contestó A Yanni Con tanta paciencia Que Liliana Se quebró Como una ramita Tú no viste Lo que hizo en Caligo Estalló Todo lo que yo conocía Ha sido destruido Convertido en fango Y podredumbre Tenemos que detenerlo Tenemos que De pronto Se percató De que había revelado Más de la cuenta Y se había expuesto Sin remedio Los recién conocidos Los recién conocidos La observaron Con compasión En los ojos En particular Shanna Asintió Como si la entendiera Perfectamente La sensación Le resultó Horrible Liliana Se cruzó de brazos Y levantó la barbilla Decidida a salir Del paso Con descaro Tengo que librarme De mi pacto Antes de poder Librar tus batallas Por ti Ayani Así de sencillo Ayani No respondió Y simplemente La estudió Con su ojo restante Nuestra intención Es continuar Luchando contra bolas Terció Gideon Pero primero Debemos destruir A Belzenlok El leonino Lo observó Con detenimiento Y luego hizo Lo propio Con Liliana Ella sabía Que se estaba Mostrando terca Enojada Y angustiada Por lo que trató De suavizar Su expresión Y adoptar Su habitual Actitud despectiva No estaba segura De haberlo conseguido Ayani Pareció sopesar Una decisión Hasta que por fin Habló Ya veo Pero no puedo Quedarme a ayudarlos Debo encontrar A más planeswalkers Para que se unan A la batalla Contra el dragón Iremos contigo Lo más pronto Que podamos Respondió Gideon Sin dudar Ayani Asintió Con respeto Y seriedad Cuídense Unas sombras doradas Se formaron En torno a él Cuando se dio la vuelta Como si se echara En un campo De hierba alta Un instante Después Ayani Se desvaneció Al abandonar Dominaria Raf Dijo adiós Con la mano Al espacio vacío Que había dejado Hasta otra Ha sido un placer Conocerte Vuelve cuando quieras Discutir asuntos De planeswalkers Delante de desconocidos Shanna Le dio un codazo ¿Qué? Con esfuerzo Liliana Empleó un tono Inquisitivo En lugar de acusador No quería rechazar La ayuda Ni abandonar Aquel barco Que parecía Bastante cómodo Pero tampoco Quería que le Engañaran de nuevo ¿Qué motivo Tienes para matar A Belzenlok? Joira Mostró una pequeña Sonrisa Yo no soy una Planeswalker Dominaria es mi hogar Y mi motivo Es proteger este mundo Llevo haciéndolo Desde antes De la invasión Pirexiana Aquel dato Era interesante E hizo que Liliana Enarcase las cejas Joira lo advirtió Y añadió Soy más vieja De lo que aparento Yo también Lucho contra la Cábala Siempre que sea posible Dijo Shanna Encogiéndose de hombros Librarnos de Belzenlok Facilitará mucho La tarea Y yo Soy nuevo en esto He empezado hoy La verdad Explicó Raph Levantando una mano Todavía no conocéis A los demás Pero Tiena Es un ángel de serra Y Arvad Es... Es Arvad Pero también quiere acabar Con Belzenlok Liliana No percibió engaño alguno Como experta en la materia Le resultaba fácil detectarlo Una parte de ella No quería tener aliados nuevos Sino estar a solas Con su rabia Y las dolorosas revelaciones Sobre su familia Sin embargo Comprendía que ahora Tenía aún menos Posibilidades de matar Ella sola a Belzenlok De las que había tenido Nada más regresar A Dominaria Lanzó una mirada A Gideon Que tomó la palabra Todos tenemos El mismo objetivo Aunque sea Por razones diferentes Deberíamos sentarnos A debatir Cómo ayudarnos mutuamente Yoira los condujo Escalirilla abajo Para llegar a una cámara De la cubierta inferior Situada bajo el puente Se trataba De una sala espaciosa Con una mesa De reuniones Y más ventanas Alargadas Que permitían ver El cielo Y el paisaje De la ciudad Allí conocieron A Tiana Que semejaba Menos arrogante De que otros ángeles Con los que se había Topado Liliana Y a Arbat Que parecía ser Un vampiro arrepentido Admito Que seríamos necios Si no cooperáramos Dijo Liliana Cuando tomaron asiento Pero necesitamos Un nuevo plan Mi idea original No funcionará Sin nuestros Prince Walkers aliados Creo que podemos Traer de vuelta A Chandra Si conseguimos Encontrarla Comentó Gideon Tan optimista E iluso Como siempre Agotada Liliana explicó El problema Aunque siguiese En Dominaria Su poder No bastaría Para entrar En la fortaleza Sin Nisa Nos hace falta Fuerza bruta Hizo un gesto De frustración Además Aún tenemos Que encontrar Un modo De matar A Bersenlock Necesitamos Información Intervino Yoira Entrelazando Los dedos Vigilo La fortaleza Desde hace años Y una de las cosas Que he aprendido Es que sus defensas Cambian constantemente Además Los accesos Y salidas Se reconstruyen Según se le antoje A Bersenlock Liliana Arrugó el ceño La situación Era aún peor De lo que esperaba Propongo capturar A un agente De alto rango De la cábala Dijo Shanna Los altos cargos Informan en persona A Bersenlock Así que podemos Sacarles información Sobre la estructura Actual de la fortaleza Las trampas Que la protegen Y la mejor forma De entrar Se giró Hacia Tiana ¿Crees que puede haber Alguno en Ciudad de Benalia? Los ángeles Estarían dispuestos A ayudarnos A buscar Tiana consideró La posibilidad Con expresión Con expresión dubitativa Los ángeles destinados En Ciudad de Benalia Buscan agentes Y los matan En el acto No creo que encontremos Ninguno con vida aquí Tiana está en lo cierto Dijo el vampiro Arbat Que hasta entonces Había escuchado En silencio Si hay un lugar En Dominaria En el que la cábala No ejerce influencia Alguna Es de Ciudad de Benalia Hemos de buscar En otra parte Raf Se levantó De un salto Entusiasmado Tengo una idea La última vez Que estuve en Tolaria Oeste Oí rumores Sobre agentes Infiltrados En la academia No está lejos de aquí Sobre todo Viajando en un vehículo Tan rápido Como el viento ligero Podemos llegar Antes del anochecer Y preguntar Si han capturado Algún sospechoso Aquella conversación Constructiva Estaba mejorando El humor de Liliana Por mucho Que quisiera negarlo Además Viajar en un transporte Rápido y cómodo Era infinitamente mejor Que desplazarse A pie o a caballo Si no lo han hecho Nosotros quizá Podamos hacer salir a uno Dijo a los demás Me parece un buen plan Secundó Gideon Joira echó un vistazo A todo el grupo Decidido pues Pongamos rumbo A Tolaria Oeste Apenas medio día más tarde Tolaria Oeste Asomó por el horizonte Y Liliana salió a cubierta Con los demás Había conseguido dormir En un catre De los acogedores camarotes Y ya no tenía Tanto la sensación De que le hubiera Masticado una manada De cocodrilos No muertos El barco sobrevolaba Un mar de color azul Intenso Y ahora se aproximaba Un archipiélago De islas boscosas Rodeadas de arrecifes Y bancos de arena Junto a la costa De la mayor isla Se erigía La academia De magos Tolariana Un complejo De edificios Y torres De piedra blanca Con tejados picudos De tejas rojas Una de las torres Más altas Alojaba un instrumento Gigantesco Que parecía Un astrolabio Pero probablemente No lo fuese Estaba claro Que allí se practicaba El mismo tipo de magia Que había permitido Crear al viento ligero El búho de Joira Y los dispositivos De artífice Que Raph llevaba consigo Para cuando el viento ligero Arribó a la torre principal Varios individuos De aspecto importante Habían salido A recibirlos En una amplia terraza Otra ventaja De viajar En el viento ligero Supuso Liliana Era que no hacía falta Matar a nadie Para captar la atención De las autoridades Con las que necesitabas hablar Cuando se acercaron Lo suficiente Para ver quiénes Aguardaban en la torre Liliana notó Que Joira Se ponía tensa ¿Hay algún problema? Le preguntó ¿No? Joira habló Con un tono Que sonaba Entre arrepentido E impaciente Solo un antiguo amante Al que no esperaba Ver hoy Esos traen más problemas De los que merece La pena aguantar Opinó Liliana Desaparecen Sin decir A dónde van Y te arruinan Todos los planes Liliana No se había dado cuenta De que Gideon Estaba al alcance Del oído Estoy seguro De que no lo hizo A propósito Dijo él Jace nunca Eso No es asunto tuyo Le espetó Liliana Para interrumpirlo Lo último que quería Era la opinión De Gideon Sobre su vida amorosa De hecho Lo último que quería Era la opinión De Gideon Y punto Tiana y Arbat Se quedaron en cubierta Para vigilar El viento ligero Con Tiana Apoyándose En una lanza enorme Y los colmillos De Arbat Brillando a la luz Del atardecer A Gideon Le parecía Una buena decisión Si un agente De la cábala Intentase robar A bordo Descubriría Que estaba En el barco Celeste Equivocado Cuando Gideon Bajó de la nave Los demás Ya habían llegado A la terraza Allí los esperaba Un grupo De académicos Tolarianos Vestidos Con atuendos Predominantemente Azulados Que ondeaban Con el fuerte Viento del mar A la cabeza De ellos Había un hombre De cierta edad Con un rostro De facciones Marcadas Y un mago De aspecto Engañosamente Joven Y con cabellos Castaños Gideon No tuvo dificultad Alguna Para adivinar Cual era El antiguo Amante De Joira El mago Joven Se adelantó Unos pasos Sereno Y sosegado Saludó A la capitana Joira Ella asintió Con una expresión Ligeramente Irónica Jo Da Raph intervino De inmediato Y presentó Al hombre mayor Este es Navan El decano De la iteración Navan Lo saludó Con un asentimiento ¿A qué debemos Sestionar? Su tono Transmitía Que estaba Muy ocupado Y lo habían Interrumpido Durante un trabajo Importante Pues lo siento Por él Pensó Gideon Que no estaba De humor Para darle Importancia La misión Que tenían Ellos Era demasiado Urgente Necesitamos Sonsacar Información A un agente De la cábala Explicó Joira Raph nos Dijo Que estáis Teniendo Problemas Con espías Infiltrados En la academia Navan Le lanzó Una mirada De reproche A Raph Mientras que Yoda Se quedó Pensativo Durante unos Segundos Danos Un momento Por favor Cuando se Llevó A Navan Para hablar En privado Gideon Les preguntó En voz Baja A Joira Y Shanna ¿Qué impresión Os han Dado? Joira Observó Con atención Al decano Creo que Raph Tenía razón Aquí ocurre Algo relacionado Con agentes De la cábala Por otro lado Shanna Se fijó En los demás Académicos Han tenido Problemas Los noto Nerviosos Inquietos Mientras Esperaban Los argumentos De Yoda Parecieron Convencer Al reticente Navan Finalmente Yoda Regresó Junto a ellos Ignoro Hasta qué punto Podemos ayudar Pero nos Gustaría Enseñaros Algo Gideon Permaneció De pie Y se cruzó De brazos Mientras Liliana Se sentaba En el camastro Para lanzar Su hechizo Aquel cadáver También era De una joven Vestida Con una túnica Azul Y blanca De estudiante El conjuro Hizo su efecto Y unas chispas De luz Violeta Recorrieron La piel gris Ásea Del cuerpo Que abrió Los ojos Y se incorporó Para girarse Hacia Liliana Listo Dijo La nigromante Bueno Ya Cuéntanos Lo que viste Se encontraban En uno De los laboratorios De riesgo De la academia Un lugar Donde se realizaban Experimentos mágicos Peligrosos Y se examinaban Objetos extraños El laboratorio Abarcaba Toda la parte superior De una de las mayores torres Pero de momento Solo habían visto La sala principal Una estancia espaciosa De techo alto Con pequeñas ventanas Con rejas metálicas Y protegida Mediante magia La luz del exterior Se apagaba A medida que se acercaba La puesta del sol Pero la habitación Seguía iluminada Gracias a unos orbes Brillantes de cristal Que flotaban En pequeños soportes En el suelo Yacían nueve cadáveres De estudiantes Y docentes De la academia La escena Era horripilante La mayoría De los fallecidos Eran jóvenes Y a juzgar Por las expresiones De sus rostros rígidos Habían sido atormentados Al morir Raph Estaba junto A una mesa Ocupado En examinar Los dispositivos Mágicos Que llevaban Los asesinados Yoda Joyra Y Shanna Se encontraban A pocos pasos Y el mago Respondía con calma A las preguntas De ambas La escalera En la que los encontraron Conduce a los archivos Y a tres torres De laboratorio Distintas Explicaba en ese momento Desconocemos A donde intentaba Llegar el intruso ¿Y no hubo ruido Algún? Preguntó Joyra Extrañada Y con el seño Fruncido Nada Respondió Yoda Echó un vistazo A los cadáveres Visiblemente entristecido Aún estamos intentando Determinar la línea De tiempo De los sucesos Pero acontecieron En un espacio Muy breve Entre tanto El cadáver Le susurró A Liliana El suelo Se convirtió en agua Y me hundí en él No podía respirar Había serpientes marinas Como las que vi De niña En el arrecife exterior Vinieron por mí Y... Sí, sí Pero viste a alguien Interrumpió Liliana Con la boca arrugada De impaciencia ¿Recuerdas algún rostro? No Las serpientes Uff Entonces Olvídalo Vuelve a donde estabas Dijo Liliana Al darle un toquecito En la frente Cuando el cadáver Se desplomó De nuevo en el suelo La nigromante Se levantó Me temo Que todos murieron Bajo un hechizo de demencia Explicó Sin inmutarse Tuvo que lanzarlo Un clérigo de la cábala Pero ninguna De las víctimas Vio quien lo hizo Shanna Estaba cruzada De brazos Y con el seño fruncido Esto no está bien Liliana Se encogió de hombros Me pediste Que interrogara Los cadáveres No, no me refiero A eso Respondió Shanna Moviendo una mano De un lado al otro Hablo de la situación En general He cazado a gentes De la cábala En las ciudades De Yamurra Y esta No es su forma De actuar Son demasiado sutiles Como para hacer algo así Necesitan serlo Intrigado Raf se paró La vista De los dispositivos De la mesa Creí que actuaban Como berserkers Los siniestros Y los otros combatientes Sí Explicó Shanna Pero los agentes Tienen que infiltrarse Para llegar hasta los lugares O las personas A las que pretenden espiar Entonces señaló La hilera de cadáveres Desde luego Estarían dispuestos A matar a toda esta pobre gente Pero esto Ha atraído Demasiada atención Antes de llegar A los archivos O a los otros laboratorios Ahora La academia entera Está alerta A Gideon Le pareció Un argumento Razonable Pero Liliana No estaba convencida Quizás Sea un agente Muy estúpido Los sectarios De la cábala No son especialmente Astutos Diría yo Entonces ¿Por qué no han Atrapado aún a este? Replicó Joira Gideon Volvió a fijarse En los cadáveres Estaba seguro De que las sospechas De Shanna Iban por el buen camino ¿Crees que esto Ha sido una distracción? ¿Pero de qué? Dudó él Joira Se dirigió a Yoda ¿Ha habido más incidentes En la academia? Ahora que estaban Volcados en la investigación Los dos parecían Mucho más tranquilos Ante la presencia Del otro Gideon Deseó que Liliana Y Jace Pudieran ser así De eficientes No Toda la institución Está alerta Y hemos enviado avisos A las demás islas Yoda Tenía un semblante serio Pensamos Que esto quizás Fuese un intento De desviar la atención De otra zona De la academia Shanna Caminó junto A la hilera De camastros ¿Puedes explicarnos Con detalle Qué ocurrió Cuando se descubrió A los muertos? ¿Qué medidas se tomaron? Yoda recordó los hechos Se trajeron sanadores Para comprobar Si había esperanza De salvar a las víctimas Entre tanto Examinamos minuciosamente Los archivos Y nos aseguramos De que Ciertos sellos Siguieran intactos Para cuando terminamos Los sanadores Habían concluido Que las víctimas Fueron asesinadas Fueron asesinadas Mediante hechicería Por lo que Los cuerpos Se trajeron aquí Para examinarlos Shanna Se volvió Hacia él Y levantó Una ceja ¿Quiénes los trajeron? Los ayudantes De los sanadores Y varios estudiantes Que Yoda cayó Y entornó los ojos Una sonrisa torcida Se dibujó En los labios De Yoira Bien pensado Raph Vigila las puertas Hay que encontrarlo Aseveró Gideon Al desenvainar Su espada Era un alivio Saber que su objetivo Quizá estuviera cerca Atrapado en algún lugar De aquella torre Vigilada Sin embargo Debían ir con cuidado Aquel agente Ya no tenía Nada que perder Raph Corrió a cerrar Las pesadas puertas De la entrada principal Y pegó La espalda a ellas No lo entiendo ¿Qué hemos averiguado? Que su objetivo Era llegar a este laboratorio Respondió Liliana Molesta con el joven Gideon Gideon cruzó el arco Que conducía al interior De la torre El vestíbulo estaba vacío Y no parecía Que hubiera nadie Se echando en las sombras El agente mató A todas esas personas Para que las examinaran aquí Con tantas víctimas Haría falta Mucha más gente Para traerlas El rostro de Yoda Se tornó grave Y el mago Corrió para alcanzar a Gideon No contamos Cuántos estudiantes Se ofrecieron a ayudar Tampoco sabemos Cuántos entraron aquí Ni cuántos salieron ¿Y qué crees? ¿Qué puede estar buscando La gente en este laboratorio? Joira se adelantó Para llegar al hueco De las escaleras Y Gideon fue detrás de ella Había seis pisos Por encima de aquel Cada uno Con sus estancias Y terrazas Que se alejaban De las escaleras Los peldaños Estaban suspendidos En el aire Sin otro soporte Sin otro soporte Que la magia Y solo tocaban Las paredes En los descansillos La torre Tenía una arquitectura Complicada Y daba la impresión De que por dentro Era mayor De lo que parecía Por fuera Les esperaba Una búsqueda Larga y difícil Si no lograban Acortarla Aquí almacenamos Un sinfín De dispositivos Y componentes Respondió Yoda Con un gesto De impaciencia Podría ser cualquier cosa ¿Tienen artefactos Antiguos? Preguntó Liliana Que se acercaba Caminando sin prisas Ese agente Está aquí Por orden De Belzenlock A ese demonio No le interesan Los trastos Recién creados Por un artífice anónimo Lo que busca Son objetos antiguos Para darse Aires de grandeza ¡Tiene sentido! Desgritó Raph Desde la entrada Pensad En todos los títulos Que se ha dado A sí mismo Patriarca eterno De la cábala Rey de Urborg Maestro de la mano De ébano Sin dejar de mirar Hacia arriba En el hueco De la escalera Joira le hizo Un gesto Para que callase Sí Belzenlock Pretende atribuirse Todos los sucesos De la historia De Dominaria Todos los cataclismos Antiguos Al parecer Se ha apropiado De diversos artefactos Para demostrar Sus afirmaciones A Gideon Aquella teoría Le pareció Más que plausible Conservan aquí Algún artefacto Especialmente Antiguo O famoso O ambas cosas Le preguntó A Yoda Mmm Cabiló él Durante unos segundos Creo que sé Lo que busca la gente Venid conmigo Yoda los condujo Al tercer piso Y llegaron A una terraza Para luego Cruzar un arco Este daba A una amplia Sala circular Con grandes estanterías Que se perdían En las sombras De la distancia ¿Esta es la única salida? Le preguntó Gideon a Yoda Cuando todos entraron Yoda asintió Y Gideon Se apostó Bajo el arco Mientras Shanna Desembainaba su arma Y se situaba Junto a él Yoda caminó Hacia una estantería Y recogió una caja Maldijo entre dientes Y le mostró a Joira El recipiente vacío Ha desaparecido Pero ahora Sabemos que estábamos En lo cierto Joira parecía satisfecha Liliana se acercó Para ver la caja vacía ¿De qué se trataba? Antes de que Yoda Pudiera responder Shanna los alertó ¡Callad! Giró la cabeza Y escuchó con atención ¡Aquí hay alguien más! Gideon oyó El sonido suave De unos pasos ¡Sal de tu escondrijo! ¡Seas quien seas! Dijo en voz alta El silencio se prolongó Y un cambio Casi imperceptible En el ambiente Hizo más y más obvio Que allí Había otra persona De pronto Se oyó un roce de tela Procedente de una estantería En el interior de la sala Un joven Vestido con una túnica De estudiante tolariano Surgió de las sombras Lo siento Magister Estaba trabajando aquí Me llamo Tom Estudio artificio Con el doctor Aaron Guy Gideon enarcó las cejas Como excusa Dejaba mucho que desear Pero le pareció creíble Para tratarse De un estudiante joven Joira se mostró Más escéptica Hoy Habiendo un grupo De gente asesinada En el laboratorio principal Que ha aplicado Tú no eres uno De los estudiantes Que trabajan En esta sección Dijo Yoda Con frialdad Tom Se acercó Con expresión Arrepentida Lo siento Ayudé a traer cuerpos Y uno de los sanadores Dijo que tal vez Necesitaran ayuda Así Que me quedé Y empecé A curiosear En estos volúmenes Sonrió Con sinceridad Olvidaba Que se necesitaban Permisos Es que nunca Había estado En esta torre El joven Parecía tan inocente Que en comparación Con él Raph Semejaba A un juerguista Incorregible Gideon sintió La tentación De creer sus palabras Pero entonces Pensó Si yo fuera Un agente De la cábala Esta sería Exactamente La imagen Que querría dar Yoda No parecía Convencido Y yo irá Vigilaba a Tom Como un águila A punto de abalanzarse Sobre él ¿Qué llevas En la mano Tom? Preguntó ella Es un dispositivo De artífice ¿Verdad? El rostro Del joven Se tornó serio Sí Lo encontré En el suelo Donde mataron A los demás Empezó a acercarse Y levantó El dispositivo Quise decírselo A los sanadores Pero Un orbe De magia De muerte Apareció En el aire Y salió Disparado Hacia Yoda Yoira Se movió Tan rápido Que pareció Teletransportarse De pronto Apareció Delante De Yoda Y dio Un capirotazo En dirección Al orbe De algún modo El aire Pareció Solidificarse Delante De ella Y el orbe Se partió Como una Baratija De cristal Los fragmentos Salieron Repelidos Y cayeron A los pies De Tom Gideon Lanzó Un grito Y cargó Contra él Pero Liliana Fue más rápida Las líneas De su piel Se encendieron Y unos rayos Púrpuras Surgieron De sus manos Tom Recibió Un impacto En el pecho Y trastrabilló Hacia atrás Pero Su magia Envolvió a Liliana En una nube negra Que la hizo tambalearse Y respirar Con dificultad Una segunda nube Voló hacia Gideon Casi de inmediato Pero su hechizo Protector Envolvió la espada En un brillo dorado Y la usó Para devolver La nube Hacia Tom Shanna Cargó directamente A través del conjuro Tenebroso Un centello dorado La envolvía Cuando embistió A Tom En el pecho Shanna Se le echó encima Y Gideon Corrió alejar El dispositivo Mágico De una patada Súbitamente Tom dejó De resistirse Y su cuerpo Se puso rígido Gideon Echó un vistazo atrás Y vio que Yoda Se acercaba Con una mano levantada Está incapacitado Dijo él Gideon Ayudó a Shanna A levantarse Y ambos se apartaron Con un gesto Yoda hizo Que el cuerpo De Tom Se separara Del suelo Lo llevaré Al laboratorio Principal Para que lo interroguen Cuando se marchó Con el agente Joira y Shanna Lo siguieron Entre tanto Gideon Se detuvo Junto a Liliana ¿Estás bien? Preguntó él Uno de sus hechizos Te ha alcanzado Liliana estaba pálida Y tenía gotas De sudor En la frente Pero torció la boca Para componer Su habitual Expresión De desdén Lo estoy Un poco de magia De demencia No me hará Mucho efecto Gideon Gideon dudó Pero tuvo Que preguntarlo ¿Has visto A Josu ¿Verdad? Liliana Le lanzó Una mirada Fulminante Que se suavizó Cuando apartó La vista Ese clérigo Tendría que haber Elegido otra cosa Ahora veo A Josu Todo el tiempo Entonces La mirada Asesina Regresó No lo Interpretes Como una debilidad Si se lo Dices a alguien Gideon Suspiró En la sala Principal Del laboratorio Yoda Hizo llamar A Navan Y los demás Decanos Para que Escuchasen La confesión Del sectario Mientras Probaban Diferentes Medios Mágicos De extraer La información Yoyra Encontró Una oportunidad De hablar Con Yoda La expresión De él Era opaca Pero le Conocía Lo bastante Bien Como para Saber Que se Sentía Responsable De aquella Intrusión En la Academia No puedes Vigilar Personalmente A todos Los estudiantes Han muerto Nueve personas La próxima vez Podrían ser más Se volvió Hacia ella Y pareció Mirarla De verdad Por primera Vez En todo El día Podríais Quedaros A ayudarnos Con tu amiga Sisei Y tú Daríamos Con todos Los sectarios De la Cábala En las Islas De Especia Yoyra Notó Como se le Tensaba La mandíbula No es Sisei Sino Shana Además Tengo Mis propios Planes Con expresión Irónica Yoda Señaló Con la Barbilla A Liliana Y a Gideon Si Ayudar Esos Planeswalkers Estás Segura De que No se Aprovechan De ti Yoyra Sintió Una Palpitación En la Cien No le Gustaba La Facilidad De Yoda Para hacerla Enfadar Tanto Y tan Rápido Ni Tampoco Que Él No Pareciera Presentir Que Le Estaba Haciendo Enfadar Se Me Conoce Por Muchas Cosas Pero Creo Que Ninguna De Ellas Tiene Que Ver Con Ser Ingenua Mientras Se Miraban A Los Ojos Sin Parpadear Raph Intervino Capitana Yoyra Conozco Un Hechizo Que Podría Ayudar Echó Un Vistazo Al Otro Lado De La Sala Desde Donde El De De Cano Navan Lo Fulminó Con La Mirada No Debería Conocerlo Pero Creo Que Es Por Una Buena Razón Lo Amonestó Navan Mientras Se Acercaba A Zancadas Es Peligroso Y Solo Los Magos Expertos Deberían Saber Su Existencia Donde Lo Aprendiste Preguntó Yoda Entornando Los Ojos Raph Titubeó Bajo El Examen De Yoda Y La Indignación De Navan Eh Yo Sé Tanto Como Un Mago Experto Tengo Unos Conocimientos Muy Raph Lo Interrumpió Joira Tajante Al Sentirse Entre La Espada Y La Pared Raph Estaba Recayendo En Sus Viejos Defectos Quieres Seguir Sirviendo En El Viento Ligero Porque Puedo Abandonarte Aquí Lo Siento Lo Siento Respondió Él De Inmediato Eche Un Vistazo A Un Libro Al Que No Debería Tener Acceso Solo Fue Una Vez Miro Anaban Con Preocupación ¿Te Sientes Capaz De Usarlo Puedo Intentarlo Contestó Raph Joira Lo Miró Detenidamente Y Notó Que En Aquella Ocasión Decía La Verdad Entonces Adelante No Os Lo Impediré Dijo Yoda Con Frialdad Antes De Marcharse Cerca De Ellos Liliana Soltó Un Suspiro No Pero Está En Contra Entonces Se Dirigió A Gideon No Pienso Callarme Y Deja De Quedarme Con El Codo Es Como Si Me En Vistiera Un Mamut Ya Era Noche Cerrada Cuando Subieron Las Escaleras De La Torre Donde Estaba Atracado El Viento Ligero Gideon Sintió Alivio Al Ver A Tiana Posada En La Borda ¿Cómo Ha Ido? Preguntó El Ángel Hemos Encontrado Un Agente Le Dijo Shanna Y Tenemos La Información Que Necesitamos Muy Bien Se Alegró Tiana Arbat Os Está Preparando La Cena Liliana Puso Cara De Asco Eww El Vampiro Está Cocinando Le Repitió A Gideon Este Se Rió Bufando Por La Nariz Había Sido Un Día Largo Y Agotador Pero Ahora Tenían Lo Necesario Para Trazar Un Plan Mientras Arbat Seguía En La Cocina Se Sentaron Junto A La Mesa De La Sala De Reuniones Repasaron La Información Que Raph Había Conseguido Con Su Hechizo Gideon Ojeó Las Notas De Joira Y Vio Que Iban A Necesitar Un Tiempo Para Encontrarle Sentido Ya Que El Hechizo Había Extraído Las Respuestas De Sus Preguntas Como Piezas Inconexas Se Detuvo A Leer Un Nombre Que No Conocía Black Blade ¿Qué Es Eso? Un Arma De Leyenda Explicó Joira Que Se Sentaba Delante De Él Con Una Copa De Vino Caliente En Las Manos Se Usó Para Matar A Una Dragón Anciana ¿A Cual? Preguntó Gideon Con Interés Piru Creo Respondió Shanna Mientras Se Sentaba Junto A Él Nunca Había Oído Ese Nombre Le Comentó Exacto Dijo Ella Inclinando La Cabeza Liliana Le Quitó Las Notas De Las Manos Y Las Leyó Por Encima Entonces Esta Tal Black Blade Podría Acabar Con Belsen Lock Y Con Facilidad Afirmó Joira Pero Es Una Bebedora De Almas Creada Con Magia De Muerte Arrebata La Energía Vital A Sus Víctimas Una Bebedora De Almas Sería Justo Lo Que Necesitamos Liliana Estaba Claramente Intrigada Resultaría Perfecta Para Matar Un Demonio Como Belsen Lock Si Ya Absorbió La Fuerza Vital De Una Dragona Anciana Su Poder Debería Ser Más Que Suficiente Para Esto Gideon No Se Sorprendió De Que Liliana Quisiera Usarla Parecía Ni Más Ni Menos Que Su Tipo De Arma Por Contra El Ya No Quería Ni Considerar La Posibilidad Ignoró El Gesto Además La Tienen En La Fortaleza Añadió Shanna Antes De Decidir Si Lo Usaremos O No Tenemos Que Encontrar Un Modo De Entrar Sin Apartar De Gideon Su Mirada Asesina Liliana Le Dio Un Sorbo A Su Vino Si Pudiéramos Convertir En Piedra A Todos Los Sectarios Y Clérigos Resultaría Fácil Hoy Mismo He Querido Convertir En Piedra A Varias Personas Eso Sería Como Congelar En El Tiempo A Los Sectarios Dijo Raf Sonriéndole A Liliana Ojalá Pudiéramos Una Sonrisa Se Dibujó En Los Labios De Yoira Como Si Se Hubiera Guardado Un Secreto Y Fuese El Momento De Revelarlo Nosotros No Pero Conozco A Cierto Mago Temporal Que Podría Hacerlo